¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ahí teníamos la nota desde detrás de cámaras que preparó nuestra compañera Jimena. ¿Y qué tal si vamos donde María Fernanda, que está en la zona de los capitanes, para ver cómo está todo por allá? Luis, aquí estoy con la capitanada. ¿Cómo están? ¡Qué placer estar con ustedes otra vez! Ya hoy es jueves de jornada académica, por supuesto, en compañía de los chicos, de los coles, de los capitanes y de los profes. Esos que ustedes tienen en la pantalla de su canal 3, de los asesores del Ministerio de Educación Pública, ¿quiénes fiscalizan qué? ¿Qué, Helen? Todos en orden. ¿Todos en orden acá, Siany? Sí. Muy nerviosas, chicas. Suéltes en un poquito porque ya la semana ha corrido y, bueno, ya estamos todos preparados acá, ¿verdad? Para iniciar la antorcha. Así es que, Luis, sin más preámbulo, encendamos esta antorcha de jueves. Encendemos la antorcha con la ayuda de nuestra tómbola que nos va a indicar cuál va a ser la primera actividad de hoy jueves. Así que, vamos a ver qué dice la tómbola. Vamos con escala. Así que, vamos a prepararnos para ir subiendo por esa pared y tocar el techo. Don Raúl, ¿qué tal si vamos a una pausita y ya regresamos con más actividades? Así es, Luis, ya regresamos con todo el entusiasmo de antorcha. Recuerden seguirnos por Facebook, Instagram y Twitter. Los presentadores de antorcha visten Forever 21. Antorcha está de regreso con más conocimiento, destrezas y entretenimiento. Gracias, don Raúl. Yo le cuento que por aquí ya Giancarlo y Gabriel están listísimos para superar la prueba de la escalada, pero ocupamos una cosa de usted primero, que es esa primera pregunta de hoy jueves. Muy bien, para jueves, en el arranque tenemos matemática. Sean A mayor que cero y B mayor que cero. Si logaritmo de 2A sobre B igual a 1, entonces con certeza se cumple que A, A igual B sobre 5, B, A igual B sobre 2, C, A igual 2B, D, A igual 5B. Recuerden que el primero en decir antorcha, chicos. Antorcha. Ahí está Elena. Antorcha. Y también Daniela contestará D primero. Así es que en este caso escuchemos la respuesta del CTP de Avangares. Opción D. D de Delta, correcta. Guau, pero qué son esos gritos, los de Fanny. Excelente, chicos. Bueno, empezaron ganando, ¿verdad? Dos puntos importantes. Nos vamos con Luis. Bueno, María Fer, buenísimo. Ahí tenemos los dos primeros puntitos del día de hoy. Y por aquí ya Giancarlo está totalmente preparado para hacer la escalada. Así que te cuento. 3, 2, 1, arriba, Giancarlo. Vamos, vamos, vamos. Ahí ya Giancarlo ha subido la pared algunas veces, ya tiene la experiencia, ya conoce el camino para llegar hasta tocar el techo en los 30 segundos que tiene y que ya vamos por 15 segundos. Ya está a punto de tocar y llegó, bueno, lo hace ver facilísimo, facilísimo. Llegó y Marte, eso quiere decir que el CTP de Avangares gana un punto y además viene alguien para abajo. Así es. Y bueno, por acá, a ver, listos, a ver quién es el que irá a salir detrás de esa fila. Y es Josué, Josué Choncela. Que le vaya muy bien. Luis, escalada. Es correcto, seguimos con la escalada. Y por aquí está ya Gabriel listo representando a los cañeros y las cañeras. ¿Preparado? Sí, vámonos en 3, 2, 1, arriba. Ok, un comienzo un poco difícil, pero todavía queda bastante tiempo. Vamos, 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 arriba, hay que reponer. Vamos. Ahí va, ahí va subiendo. Apoyándose en las diferentes partes del camino. Todavía tiene tiempo, tiene 15 segundos aún. Va subiendo bien. 10 segundos, vamos Gabriel. Vamos. 5, y llegó. Excelente. Bueno, después de un arranque un poco difícil, logró superar la adversidad y llegó y ya está aquí abajo. Así que rapidísimo. Marce, también un punto entonces para la gente de cañas y baja alguien. Así es. Entonces, en este momento el que está bajando es Marlon. Muy bien, Marlon, que le vaya. Muy bien. Vamos a ver qué tal la pregunta. Don Raúl, vamos con esta segunda pregunta, por favor. Segunda pregunta para jueves es igualmente de matemática. La ecuación de la recta que contiene el punto 1, menos 2, y es paralela a la recta dada por 2y menos x igual 3, corresponde a a, y igual menos 2x, b, y igual x sobre 2 más 2, c, y igual menos 2x menos 3, d, y igual x sobre 2 menos 5, 2. Vamos, televisión inteligente, sea parte de nuestras tardes acá juveniles también con Canal 13. Iniciamos con Antorcha. Antorcha. Antorcha, Daniela, muy bien, pero escuchemos a Elena. Primero, de Avangales. Opción D. Opción D, correcta. Excelente, ¿no? Qué manera. Muy bien, chicos, afiladísimos, ¿verdad? ¿A qué se debe tanta rapidez, Luis, en esa, en esa marcación y de si tan torcha y eso? ¿Cómo hacen? Es que soy muy hábil. Habilidad y estrategia. Ah, bueno, a ver qué modestia la de Luis, ¿verdad, Luis? Sí, nos vamos con vos. Habilidad, estrategia y honestidad. Entonces, es el secreto de la gente de Avangales. Y bueno, vamos con más cosas, pero yo quisiera que Marce me cuente cómo has visto, Marce, esta segunda ronda de Antorcha y sus cambios, más emoción. ¿Cómo te ha parecido? Luis, acá nosotros le estamos pasando increíble a ver cómo es la canción que ahora estábamos cantando. Antorcha, chao, 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 chao. Y bueno, ¿algún mensajito para Luis? Luis, dinos, ¿qué es lo que sigue? Bueno, para saber qué es lo que sigue en realidad, tenemos que preguntarle a nuestra tómbola, que es la que nos va a indicar cuál es la siguiente actividad después del corte comercial. Y dice que son las charadas, así que, don Raúl, ¿qué tal si vamos a un cortecito comercial y regresamos con más? Así es, mi estimado, siga con Antorcha después de estos mensajes de interés. Ya regresamos. ¡Aplausos! ¿Conoces la aplicación MedMovil? Aquí podéis encontrar secciones para estudiantes, funcionarios y familia. Además, se encuentran disponibles prácticas para el bachillerato y los videos de profe en casa, que te ayudarán a reforzar los contenidos para el bache. Descarga ya la aplicación MedMovil. A usted que nos acompaña en su pantalla, gracias por estar sintonizado con la TV inteligente. Regresamos con Antorcha. Luis. Gracias, don Raúl. Estamos de vuelta acá. Y bueno, todos queremos empezar con la actividad, que ahí se ve un poquito por atrás. Ahorita vamos a hablar de ella. Pero necesitamos que usted, por favor, nos dé la primera pregunta de este bloque para poder arrancar. Claro, pues ciertamente lo académico aquí es prioritario. De manera que es la tercera ocasión para matemática. El conjunto solución de 2X cuadrado menos 3X igual a X menos 1 al cuadrado es A. 1 menos raíz cuadrada de 5 sobre 2, coma 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2. B, 3 menos raíz cuadrada de 5 sobre 2, coma 3 más raíz cuadrada de 5 sobre 2. C, 3 menos raíz cuadrada de 21 sobre 6, coma 3 más raíz cuadrada de 21 sobre 6. Y finalmente D, 5 menos raíz cuadrada de 3 sobre 6, coma 5 más raíz cuadrada de 13 sobre 6. Se acaba el tiempo. En el cronómetro ya Elena ha dicho antorcha. Cañas, le resta segundos chicos. Antorcha. Antorcha, Daniela se decidieron en el último instante. Escuchemos primero Elena. Opción A. Opción A, correcta. Felicitaciones. Mis respetos para estos chicos, de verdad, para Cañas, para Avangares. Y ahí están los chicos de Cañas también, por supuesto, aplaudiendo este extraordinario trabajo que han hecho los chicos de Avangares. Porque bueno, contestar esos enredos que al fin y al cabo nos van a servir para toda la vida en dos minutos. ¿Es mucho, Luis? Es, bueno, bastante, bastante. Y es muy emocionante, ¿verdad? Porque ves que se acaba el tiempo y uno dice, ¿será que le da tiempo de contestar? ¿Será que le da tiempo? Por dicha pudieron contestar ambos y suman también puntos aquí la gente de Avangares. Don Raúl, vamos con las charadas, pero me gustaría que usted me ayude a presentarlo así con esa voz del conocimiento que tiene usted. De sí, voy en esas con CONAPE y solicita hoy mismo tu préstamo. CONAPE te trae las charadas. Muchas gracias, Don Raúl. Así es, a mi espalda, bueno, a nuestra espalda porque somos varios aquí. Pueden ver en la espera de las charadas y como siempre, la persona que está adentro tiene 30 segundos para adivinar tres imágenes con la ayuda de sus compañeros y compañeras que estarán con mi compañera María Fernanda. Y que, bueno, ahí estarán viendo para darle las pistas del caso. A ver cuál es el fondo que tiene esta persona detrás. Ahí está ya Andrés ubicado. Así que María Fernanda, paso con vos para ver quién le va a estar dando pistas y ojalá, bueno, la mejor de las suertes, ¿no? Luis, súper emocionada nosotros por acá porque, bueno, modesta y aparte, vamos a hablar a Anabelén acá, muy cerquita de Cañas de las Bandas de Música Costarricense. Ajá, bonito, ¿verdad? A mí lo personal me agrada mucho este grupito que vamos a describir. ¿Yo también? Sí. ¿Le damos una vez? Ok, para Andrés, atento, te contamos. Vale. Uno, dos, tres. Ok, Andrés, vea, es un grupo que tiene una canción muy famosa que se llama Mireya. ¿Es de Costa Rica? Los Cafres. No, no, es de Costa Rica, ha ido varias veces a Cañas, a Liberia, han estado en Tilarán. Son muy locos, tienen canciones muy difíciles. Los Ajenos. Ajá, sí, correcto. Es un grupo de rock, cantaron la canción, hicieron una canción para Costa Rica en el Mundial. No sé, Licking Park. Y otro gol. Y otro gol. Gandhi, Gandhi, Andrés, ¿cómo no? Ni modo, solo una lograron adivinar a Anabelén. Pues sí, Los Ajenos son bastante buenos, ¿verdad? Sí. Bien, por supuesto, acá nosotros, Marce, apoyando el talento costarricense. ¿Te gustan Los Ajenos y Gandhi, Marce? Claro que sí, a ver, ¿quién me invita a un concierto para ir a bailar con ellos? A ver, por acá les voy a comentar algo. Pues resulta que este compañero de acá le dicen dulce. Y a mí me llegaron a decir, Marlon me llegó a decir, dígale que dulce es el que va a bajar. ¿Por qué, Edwin? ¿Por qué le dicen dulce? Porque dicen que ya mi actitud es muy dulce, entonces me acordaron así. ¿Será sarcasmo? ¿Será sarcasmo? ¿Dicen por acá? No creo. Todo un caramelito. Bueno, María, pero vamos con vos. Gracias, gracias. Volvemos acá y ahora estamos en compañía acá por el CTP de Avangares con... Mariela. Mari, ¿estás listísima? Sí. Bueno, te cuento tres. ¿Tienes 30 segundos? ¿Por qué corren qué tan seria? Bueno, vamos a darle de una vez. Uno, dos, tiempo. Este, Fanny, una canción que le gusta a Angélica que íbamos cantando el otro día en el bus de... ¿La Macarena? No, 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 no. Es de un grupo nacional. Este, es una fruta, lo que está dentro de la pipa y termina con A. ¿Cocojunca? Sí, correcto. Este, la canción que cantamos es... ¿Cómo se llama? Describa algo. La que siempre cantamos, que es Descampo. ¡Tienes 30 segundos! Dios mío, no hay puntuación ni puntos para ninguno, ni baja nadie. Sí, y era percance. Ni modo, Mari. Ni modo. ¿Qué tal era? ¿No se acuerda? Es que no me acuerda de la letra. La tarareal, la tarareal. No, no, no. No, no, no. Ni modo, Luis. Bueno, lamentablemente nadie suma puntos y tampoco baja nadie, Marce. Así que, seguimos por aquí y vamos con el desafío académico, es decir, las preguntas. Y hablando de eso, bueno, les recuerdo la importancia de terminar el cole, porque es una gran herramienta para tu futuro. Así que, por favor, termina el cole y si sabes de alguien que está como ahí dudándolo, ayúdale para que lo termine. Vamos, don Raúl, ahora sí, con la siguiente pregunta, por favor. Muy bien, cambiamos de asignatura. Esta sí ha de arrojar puntos, así que mucha atención. Analice las siguientes ecuaciones químicas. Químicas, ustedes las observan detenidamente. Las ecuaciones 1 y 2 se clasifican respectivamente como reacciones de A, combinación y desplazamiento. B, descomposición y combinación. C, oxidación, reducción y precipitación. D, desplazamiento y doble desplazamiento. Antorcha. Los chicos la tienen, la tienen, la tienen, ahí están. Muy bien, Avangari respondiendo, diciendo Antorcha. Antorcha. Y Antorcha también ha dicho Dani, pero pasemos a escuchar primero a Elena. Adelante, L. Opción A. Opción A, incorrecta. Le abre la opción al CTP de Cañas. Adelante, Dani. Opción A. ¿Cuál era la correcta, don Raúl? La opción incorrecta es la C, oxidación, reducción y precipitación. Ni modo, chicos, un punto menos para cada uno. Ni modo, ¿era la C? ¿Era la C? ¿Era la C? ¿Era la C? ¿Luis, era la C? Bueno, este bloque no fue como el mejor para los equipos porque ni en las destrezas ni en las preguntas les fue demasiado bien. Les recuerdo también que si ustedes están en su casa y sienten que les está yendo como mal, si están tratando de participar, pueden buscar las respuestas al final del programa en Facebook, por supuesto. Vamos, don Raúl, entonces, a un cortecito comercial, pero primero, muy importante, vamos con nuestra tómbola para ver con qué arrancamos el siguiente bloque. Dice que vamos con Dance Machine, así que una pausa comercial y ya casi regresamos para ver aquí a la gente bailar. Recordá que podés bajar tu aplicación del MEP a tu teléfono y así participar en concursos y premios del programa. No te despegues del 13 porque ya volvemos con más de... Si es profesional en educación, labora en el sector público y tiene experiencias innovadoras con el uso de tecnologías digitales en el aula, lo invitamos a participar en el concurso Crear, Compartir, Descubrir. Ve a conocer su labor, enriquezcase con las experiencias de otros y podría ganar viajes al exterior y equipo tecnológico. Periodo de inscripción del 21 de septiembre hasta el 20 de noviembre, premiación 4 de diciembre. Invitan MEP y UNICEF con el apoyo de... Ya estamos de regreso con más de Antorcha, entrando a la recta final del día, Luis. Ah, es correcto, don Raúl. Esta es la última, la última de estrés, el último bloquecito del día de hoy jueves, o sea que ya casi se nos acaba el día, pero también la semana. Solo nos quedaría el viernes. Por aquí ya tengo a las dos participantes que van a darlo todo aquí en la pista de baile, pero como siempre necesitamos primero esa pregunta para que los capitanes respondan. Vamos con Química, si no me equivoco. Química, una vez más, para la quinta ya pregunta del día. ¿Cuántos átomos de hidrógeno, fósforo y oxígeno hay en 59 gramos de ácido fosforoso? Más a molar igual, 82 gramos por mol. Si yo me remito a leer esto, nos va a tomar por lo menos la mitad de este programa. Preferible que los alumnos lean detenidamente las fórmulas, tanto de A, B, C o D. Adelante. Antorcha. Antorcha ha dicho, vaya, vaya, Elena. Señores, tú un niño de avangares. Antorcha, Dani, muy bien, pero contestará primero Elena. Adelante, L. Opción B. Opción B, incorrecta. Bueno, le abre la opción a Dani y a los chicos de cañas que se aguantaron un poquito más. Opción C. C, correcta. ¡Qué bien! Chicos, felicidades. Ahí están también los chicos de avangares aplaudiéndolos. Yo creo que ustedes son unos gastos. Deme el finco, porque bueno, qué bárbaro. Yo los envidio. Estoy segura que don Raúl también, que no logró ahí un poco descifrar, ¿verdad? Esa cosa que no me logró descifrar, pero mejor vamos a las machines. Vamos, para que se salve. María Fer, aquí se emocionaron tanto con ese punto que ya querían presentar el siguiente bloque. Así que bueno, vamos a hacerlo como a medio. No, mentira. Aquí tengo ya a Brylin y a Helen que están totalmente preparadas para demostrar sus respectivos pasos, todo ese sabor guanacasteco, pampero. A ver si es cierto que pueden aquí demostrar quién es la más diestra en el baile. Y aquí Eduardo les está poniendo la canción más difícil. No, mentira. Les está poniendo la canción para que bailen. Y... Vamos a ver. Y... No, hacia abajo. Ahí está. Listo. Vámonos con esta canción. Y a ver cómo les va. ¡Estoy! Bueno, mucha concentración, ¿verdad? Para que vean que no suelen las preguntas académicas, la gente se concentra. Aquí yo veo esas caras de concentración. Y termina. Vamos a ver quién ganó. Vamos a ver quién fue la ganadora. Y parece por aquí que Helen de Avangares se lleva ese punto para su colegio. Y además Marce habilita que un compañero o compañera baje a asistir a los capitanes. Así que vamos con vos para que nos digas quién va a ser. Así es. Y bueno, en este momento Juan, Juan pasa por debajo del túnel. Juan estaba como loco. Ya quería irse a ayudar a sus capitanes. Luis, vamos con pregunta. Correcto. Vamos con pregunta. Pero démosle tiempo a Juan de que llegue a su destino para que pueda ayudar a sus capitanes. Ahí va corriendo. Ya se cansó. Ya va un poquito más despacio. Pero ya casi se va a sentar. Así que, don Raúl, por favor, creo que ya podría irnos diciendo esa pregunta. Muy bien. El día jueves se termina con Química. A esta le voy a hacer la concesión especial. Dado que es una fórmula, no tomaremos mucho tiempo leyéndola. No obstante, voy a ver si todavía, como decimos, me la puedo jugar leyéndola. Porque yo me bachilleré en 1967, ya ha pasado buena agua bajo el puente. Así que imagínate, vamos a ver si puedo hacerlo. Dos flúor G más dos óxido de sodio AC forma cuatro fluoruro de sodio AC más oxígeno G. Para producir 45 gramos de fluoruro de sodio, ¿cuántos moles de óxido de sodio se requieren? A ver. A. 1,071. B. 0,267. C. 0,536. D. 2,142. Atención. A. 1,071. ¿Queda poco? ¿Queda poco? Antorcha. Antorcha, Elena. Muy bien. Atención. Daniela, Emanuel, Marlo. Antorcha. Ay, antorcha. Ok. Pero contestará primero Elena. Adelante. Opción D. Incorrecta. Ok. Dani. Opción A. Ambas respuestas están lamentablemente incorrectas. ¿Cuál es la correcta, don Raúl? La correcta es la C. 0,536. Chicos, véngaseme para acá. Ayúdenme a despedir el programa de este lado, del área del conocimiento del corazón de Antorcha. Lamentablemente le restamos un puntito a ambos. ¿Qué preguntita? Qué cosa tan terrible para cerrar el programa. Está muy, muy... ¿Mortal? Mortal. Nos vamos despidiendo. Hasta mañana, si Dios lo permite. Hasta luego. Luis, nos despedimos acá desde el corazón de Antorcha. ¿Qué vamos, María Fer? Bueno, para responder preguntas tan difíciles como esas y bailar tanto como acaban de hacerlo por acá las compañeras, es importante tener buena salud. Y una muy buena forma de tener buena salud es, por ejemplo, no fumar. Porque fumar, además de todos esos efectos secundarios como el mal olor y todo eso, te puede producir una serie de enfermedades como asma, bronquitis crónica, enfisima pulmonar. Así que, nada que ver. No se lo deseo a nadie. Marce, vamos ya cerrando el día de hoy jueves. Nos queda el viernes. Así es. Muy importante. ¿El marcador? El marcador, por supuesto. Totalmente. A ver, ¿cómo quedó? Así que vamos a ver cómo quedó esto que está bastante reñido. Vamos a ver cómo le fue a los coles en esta semana que estuvo bastante, bastante emocionante. Vamos a ver, dice entonces que el CTP de Cañas tiene 16 puntos. Muy bien. Y el Colegio Técnico Profesional de Vangares entonces estaría cerrando con 30 puntos. Es una buena distancia, pero recuerden que todavía nos queda mañana viernes y cualquier cosa puede pasar, Marce. Así es. Y bueno, recordarles que nos sigan en las redes sociales y que sigan en la sintonía de Canal 13. ¡Nos vemos en vivo! ¡A la vez! Los esperamos mañana viernes, fin de semana, con el gran desenlace. Un ganador clasifica las semifinales. Siga con la mejor programación, la TV inteligente del PS, nuestro canal.